Buenas tardes, empieza la grabación de hoy, del día de hoy, lunes, martes, martes 29 de marzo. Bien, ahora sí, voy a la plataforma y al módulo de filosofía CDK-Coupé con el obiedo. Me bajo donde corresponde, voy a poner, sí, alguien con la mano, a ver Mónica, adelante Mónica. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Bien, voy a entrar un poquitito, aquí dice comentario en línea. Dice aquí, comentario en línea, escribe tu postura, cierto, su postura ahí luego. Vamos a resolver eso, un momentito. Tu postura sobre la visión de la historia de San Agustín, o sea, tu postura, tu opinión, para que se entienda más. Porque dice, está malo, tú tienes ahí, tu opinión sobre, ahí está, sobre la historia de San Agustín. Bien, y aprovechando también la pregunta de la compañera, quiero mostrar cómo se hace. Ahí ingresa otra persona, ingresa Isidro Ortiz. No gira. Bueno, tiene campo obligatorio. ¿Todo en orden? Ah, ya, ahí está. Esto es la respuesta. Bueno, vamos a entrar otra vez y vamos a corregir ese error. Escribe tu postura, o escribe tu opinión sobre la visión de la historia de San Agustín. Eso está en una parte del texto, donde dice San Agustín en su obra La ciudad de Dios. Bueno, ahí entró otra vez, vamos a ver si se corrigió. Bueno, voy a activar la edición, un momentito. Voy a cerciorarme de que esté bien. También estoy viendo otro error, también ahí lo voy a corregir. Inveweina, pero, ¿y qué Inna? Otra vez está teniendo problemas en la plataforma. Capaz que sea por la cantidad de personas que van ingresando. Por cierto, se está grabando ya. Bueno, ahí se quedó. Vamos a ver. Aquí está. ¿Cuál era el tema? Este, sí. Ingresos nuevamente para ver si hay algo que corregir. Si se corrigió el problema. O si se guardó mal. Porque se cortó la señal de repente. Como le digo, está un poco lento el sistema. Tu opinión. Tu opinión sobre la visión de la historia de San Agustín. Eso no más. San Agustín sostiene que el sentido de la historia es lineal. Es lineal. Escribe tu opinión sobre. Ahí ya está bien. Sí, está correcto, correcto, correcto. Vamos a ponerlo, vamos a cancelar. Allá voy y subí, porque ya está bien. Está bien, entonces ya está. Este, les cuento que este es el último trabajo. Cuatro trabajos nomás. Vamos a terminar el total. Con este ya se cuenta cuatro. De cinco puntos cada uno. Entonces juntas veinte puntos. Ahí está. Bueno, lo que quería también era mostrar. Para las personas que entraron. O sea, para las personas nuevas. Que son nuevos para que todavía no completaron ningún trabajo. Y para la persona que todavía no completó ningún trabajo también. Le va a servir. Bueno, cambio el rol. Inveguina, pero ya háganse. Bueno. Entonces le va a servir de guía. Adelante. Sí. ¿Puedo? Sí, sí, perfecto. Y buena tu pregunta, porque seguramente algunos también están en esa situación. Tienen tiempo hasta el día del examen final. Que es el 7 de mar, de abril. 7 de abril. De hoy en noche por ahí. Algo asignan. Entonces hasta ese día tienen que, tienen la posibilidad de entregar. Mira, es corto, mi amigo. Es corto. Así que, te voy a mostrarlo ahora cómo se hace. Voy a entrar en lo de San Agustín. Mira. El último. El del último es de San Agustín. Bueno. Yo entré como alumno. Así como estudiante. Ustedes van a, así tal cual les aparece a ustedes, me aparece a mí ahora. Para que ustedes vean. Comentario en línea. Yo ingreso acá. Bien. Leo el enunciado a ver qué es lo que me pide. Hago el comentario. Voy a mostrar. Y después guardo los cambios y ya está. Enviado el tema. Mira. Dice. Escribe tu opinión sobre la visión de la historia de San Agustín. Yo decía que San Agustín ve la historia en un sentido lineal. Que una sola vida. Y también que, este, el hombre cuando elige, pues, el hombre tiene libertad, tiene libre albedrío. Si elige el mal, va a la ciudad terrenal después de muerto. Y si elige el bien, va a la ciudad de Dios. Ahora, tu opinión con respecto a eso. Entonces, acá se entra en agregar tarea. Agregar entrega, dice. Y ahí me va a abrir a mí un espacio para poder escribir. Y ahora, ya vina, ojo, en el PPJ. Ahí está. Mira. Puedes incluso alzar la imagen. Pero no te recomiendo. Solamente el comentario nomás. No tiene que ser tan largo. Responde la pregunta. Dice. Tu opinión acerca de San Agustín. Bueno. Voy a responder yo. Así. Dice. Estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Por decir. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Con la. Con el pensamiento. De San Agustín. Con respecto. A. La historia. Ya que. Cada persona. Tiene la libertad. De elegir. Entre el bien. Ya me voy a subir la. Activity. Y ya dije eso. No tiene que ser precisamente muy largo. Mira. Le doy guardar cambios. Y ya está entregado el trabajo. Son cuatro trabajos nomás. Hasta esta lección de aquí. Son los trabajos. Entonces. Tengo mucho tiempo. O sea. No digo. Tengo mucho tiempo. Son pocas tareas. En serio. Son pocas tareas. Y entonces. Te da la posibilidad de entregar. De hacer. Mira. Mañana. Hoy. Cuando quieras. Durante el día. La noche. Las 24 horas. Para hacer. Y guardar. O sea. Enviar. Se dice enviar. Pero en realidad. Se guarda nomás. Y ya me llega a mí eso. No se preocupen ustedes. Me llega. Me llegan los trabajos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a los trabajos. Sí. Perfecto. Todos pueden todavía entregar. Todos. Desde el que estuvo antes. Incluso. ¿Verdad? Acá no hay censura. Acá no vamos a limitarle a nadie. Todos tienen la posibilidad de entregar su trabajo desde el primer trabajo. Ahí levantó la mano Iván, Daniel. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. No creo que pase. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que pase. Entonces vos solicitamos un examen y ya tomás otro examen. Ya está. Así nomás. Sí. Se solicita. Entonces me van a decir a mí, profesor, tiene un examen y si le puedo habilitar a tal alumno. Vas a entrar en el mismo lugar y te voy a poner otro examen. ¿Verdad? Y ahí vas a rendir. O para 9. Vas a 7 hoy. Por supuesto que va a ser, a ver, si tenés trabajo práctico, si tenés examen parcial. Solamente el examen final lo que va a estar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tenés que hacer en el examen final? 30 puntos de 50. Eso sí, esa es la limitación. Pero, miren, si vos tenés problemas, si alguien tiene problemas, me avisa nomás. Yo incluso le puedo borrar su examen y ahí mismo y arriba. Marana, niña, no problema. Ahí va. ¿Para qué vamos a hacer, no problema? Si para, no, niña, para ayudarnos. Entonces, usted me dice, profesor, ahora en ti va a ir a ir, profesor. ¿Dejo en chatar oír a 10 puntos y nada? de 50 puntos antes de ella pues por ejemplo 10 puntos ya ella aplazaba avísame yo te puedo ayudar en el sentido que puedo habilitarte de nuevo pero andas ahí trampa sin tratarle rendimiento y otro examen en otra ocasión pero para no para no estar dando tantas vueltas yo le puedo facilitar ese tema pero una cosa no esto no se comenta nomás allá no se comenta con nadie ven te peguada bueno vamos ya a lo nuestro entonces del día de hoy alguien tiene otra duda puede preguntar puede levantar la mano sin ningún problema vamos a responder dice acá visión racionalista del mundo ahí hay otra pregunta Iván a ver Iván estaba grabando estoy grabando sí 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 estoy grabando esa persona no importa una picheada no importa está bien visión racionalista del mundo o sea el racionalismo acá está el texto de la clase y la diapositiva y por supuesto que acá va a estar el video de ayer de hoy el video de ayer ya está ahí en el material audiovisual si ustedes quieren participar otra vez de la explicación del profesor y acá ahora entro a la diapositiva de la clase de hoy hoy a la mañana ya hace todo 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 bueno y bueno cuando hay el tiempo vuela yo tengo otra actividad después a las 8 las 8 y 5 tengo que entrar en la institución bien visión racionalista del mundo diapositiva de la clase o sea el powerpoint me voy a el powerpoint que está en la página prezi la ecuais se acuerda la presencia por la oye equilibra cotigo seguramente por la edad moderna bueno no importa el hecho es que está aquí visión racionalista del mundo entramos ya en el racionalismo en verdad que visión racionalista del mundo la razón la razón el imperio de la razón nosotros habíamos también explicado que sostiene el racionalismo y el racionalismo sostiene que el origen del conocimiento está en la razón ¿UPEAN? UPEAN su representante su primer representante René Descartes 1896 1650 filósofo racionalista considerado el padre de la filosofía moderna René Descartes también llamado Cartesus de cartesiano el plano cartesiano no le se le debe a este señor nació en La Hague en la Turena francesa el 31 de marzo de 1896 y muere en Estocolmo el 11 de febrero de 1650 fue un filósofo matemático y físico y francés considerado como el padre de la filosofía moderna así como uno de los nombres de los hombres o de los nombres más destacados de la revolución cien obras el discurso del método y meditaciones metacísimas ahí yo puse dos obras la duda metódica el duda de todo de la filosofía de la religión de la ciencia de todo lo de su época duda ahí dice duda de los la causa de las dudas los sentidos que engaña el mal uso de la razón la no distinción del sueño de la vigilia la hipótesis del genio maligno parece que hay alguien que te dice cosas así para mentir tu conciencia pero falsa la primera verdad el yo pienso como principio de su filosofía cogito cogito el yo pienso su frase cogito ergo sum que significa pienso luego existo lo único indudable es su yo puro de eso no puedo dudar y ahí justamente nace la certeza y la primera verdad yo puedo dudar de todo pero de lo que no puedo dudar es de que yo estoy dudando porque ya tengo conciencia de mi duda criterio de verdad acá está otra vez repito lo único indudable es el yo criterio de verdad lo claro y distinto claro porque yo veo claro tengo que ver lo evidente lo evidente ahí ingresa otra persona robert miltos lo evidente lo que yo veo y no puedo dudar de ello y cuando yo veo algo algo no sé que puedo mostrar aquí hay la raja para hacer cosas que hay cualquier cosa donde vamos hay dos cosas aquí cuando yo veo claro estas cosas esto es distinto a esto por eso dice claro y distinto esto es una presilladora y esto es una caja de postcards distintos no puedo dudar porque veo claro vean tenemos las reglas del método él hizo una lista de pasos del método cartesiano y que dice de la matemática también dice las reglas del método la primera regla es la evidencia todo tiene que ser evidente para que sea claro y distinto la segunda regla es el análisis yo esto puedo dividir en partes o sea análisis que quiere decir dividir en partes analizar quiere decir dividir en partes o sea a nos envaitela parte por parte para estudiar mejor y después la síntesis que es la tercera regla quitar lo más importante de esto ¿verdad? y sintetizar como un resumen y por último la enumeración estas son las reglas del método cartesiano y que es la matemática dice la matemática es el conocimiento más perfecto por ser demostrativo dice hay clases de ideas las ideas adventicias acá hay tres tres tipos de ideas ¿verdad? pero dos son falsas una es verdadera las adventicias dice se refieren a las ideas que proceden del contacto con la experiencia vos ves algo ves un objeto pero eso es engañoso muchas veces facticias se refieren a las ideas que son creadas por la imaginación como ficticias las construye nuestra mente a partir de otras ideas ninguna de estas dos son las verdaderas la verdadera idea es o son las ideas innatas ideas innatas quiere decir que ya traemos luego de nacer en nosotros por eso es que eso tiene que el racionalismo que el conocimiento se origina en la razón oima oibe idea y energía se refieren a todas aquellas que se encuentran en la razón antes de cualquier experiencia sencilla y a eso se le va a llamar a priori idea de sustancia definición sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe la sustancia común en cuanto a lo que es esa sustancia ¿cuántas sustancias existen para descartarse? tres sustancias en la vida la sustancia infinita en latín res infinita que es Dios la sustancia pensante que es la res cogitans sustancia pensante el alma para descartarse y la sustancia extensa o sea con extensión la res extensa el cuerpo y el mundo estas son las tres sustancias existentes en nuestro mundo el hombre está con cuerpo de alma y cuerpo volvemos volvemos al dualismo al estilo platónico alma y cuerpo o se oponen se oponen el mecanicismo cartesiano esto es muy fácil se refiere al cuerpo que toma como una máquina porque el alma no tiene contacto tanto con el cuerpo según descartarse el cuerpo es como un animal que vive ni muere vive y muere respira tiene un movimiento mecánico como una máquina el alma no interviene con el cuerpo dice descartes que todas sus operaciones deben ser explicadas por los mismos principios y leyes físicos que se aplican al mundo inanimado al igual que una piedra incluso ahí entra otra persona vamos a ver Enrique Escobar bien ahí ven dice entonces el mecanicismo cartesiano se refiere al movimiento del cuerpo él dice así literalmente el cuerpo es como una máquina tiene un movimiento mecánico bien nos toca entonces hablar de la antropología cartesiana o la antropología de descartes el hombre está compuesto de una de un dualismo entre alma y cuerpo un bebé y oído pero este este dualismo es más radical que platón y yo vea el dualismo de descartes es más fuerte que la de platón porque platón por lo menos decía el alma debe guiar al cuerpo descartes o sea nada ninguna relación entre alma y cuerpo debe existir dice descartes la comunicación entre alma y cuerpo es imposible toda su vida aunque al final de su pensamiento al final de su vida también admite la comunicación entre alma y cuerpo y que esta se da en la glándula pineal una glándula que tenemos en el cerebro vea coge índelo la ley y cua ajna o negaja o el au vea la relación toda relación entre alma y cuerpo bien pasamos al siguiente filósofo racionalista que sostiene el racionalismo ya dijimos que el conocimiento se origina en la razón y ellos admiten la existencia de las ideas innatas o sea desde antes de nacer le tenemos a Godofredo Lainis Godofredo Lainis nació en el 1646 y murió en el año 1716 del pueblo cristo vida Lainis nació en Bonn Leipzig Alemania y murió en Hannover el 14 de noviembre de 1716 fue un filósofo lógico matemático jurista bibliotecario y político alemán Lainis 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 fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII XVIII y se le reconoce como el último genio universal impresionante su pensamiento sinceramente aunque fue muy criticado por otros pensadores como Voltaire en su obra El Cándido El Cándido de Voltaire que es una novela fácil de leer realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de la metafísica la epistemología la lógica filosofía de la religión así como la matemática física geología jurisprudencia e historia ley cartón obras el discurso de la metafísica y la monadología monadología nuevo significado de las sustancias apoya el pensamiento de Descartes pero él lo ve de otra forma admite que el origen del conocimiento está en la razón impresionante y miren que fortalece el pensamiento cartesiano en el centro de la concepción ontológica de Leibniz se encuentra el concepto de sustancia él dice que hay una sola sustancia sí o sea no es que haya una sola sustancia sino un tipo de sustancia a pesar de que otra vez ahí hay sustancias más conscientes dice que que otras por ejemplo la sustancia hombre que es la sustancia piedra la piedra es una sustancia pero en el hombre uno ve mejor ve más claro voy a hablar de esto enseguida dice entiende por sustancia aquella realidad espiritual que existe en sí y posee en sí de modo pleno toda la realidad toda la realidad se encuentra reflejada en cada sustancia Leibniz denominó a la sustancia monadas monadas viene de mono que significa uno uno en sí cada cada ser cada ser es una sustancia pero es una sustancia metafísica no hay que olvidar que estamos hablando del ámbito metafísico estamos hablando del ámbito del ser cada sustancia tiene una monada ahí entra otra persona voy a admitirle cada sustancia tiene una monada en sí yo tengo una monada soy una monada esto es una monada dios es una monada bien sigue sustancia monadas y según su opinión la naturaleza esencial de la monada consiste en fuerza y actividad es como energía cada monada es en sí energía actividad fuerza las monadas sus cualidades creación e indestructibilidad las monadas no se pueden destruir dice es incorpóreo pero cada ser tiene una monada en sí no nacen ni mueren son individuales uno cada uno monadas y oí cada monada es absolutamente independiente o este es un genio universal o es un loco universal pero tiene lógica les aseguro que tiene mucha coherencia en su pensamiento las monadas se encuentran sometidas a constantes cambios cada monada es como un gran espejo en el que se refleja el universo entero un grano de arena un grano de arena una monada en ese grano de arena se refleja el universo dice el pro tiene que sostener también al igual que descarte en las ideas innatas y dice que en cada no hablo ni del hombre sino de cada ser en esto está justamente el universo reflejado pero de una forma no tan clara medio confusa porque es una monada irracional sin vida inergo paso nomás la diapositiva habla también de la de la armonía preestablecida este mundo es creado por Dios este mundo también está creado de una forma armónica preestablecida por Dios dice que antes de que exista todo Dios ya ordenó todo bien Dios también es una monada Dios es la monada infinita la teodisea que quiere decir teodisea la justificación de la existencia de Dios dice Dios frente al mal tipo de males Leibniz aboga por la idea de que este mundo es el mejor de los mundos posibles que quiere decir que quiere decir esto y que Dios en su bondad creó justamente el mejor de los mundos posibles el propio mundo sería una prueba de la bondad divina que es lo que quiere decir todo esto Dios Dios pudo haber creado cualquier mundo cualquier universo pero creo este y dice Leibniz Dios no pudo haber creado un mundo imperfecto o más imperfecto que este bueno de hecho que Dios no puede crear un mundo perfecto no puede no tiene la capacidad de crear un mundo perfecto todo lo que Dios puede crear es imperfecto ahora bien Leibniz habla de de los mundos posibles ¿por qué dice eso? Dios pudo haber creado cualquier mundo pero Él no puede crear un mundo tan imperfecto este mundo es imperfecto pero es el mejor de los mundos posibles dice Leibniz y dice más Dios ha creado este mundo y no por otro por ser necesariamente el mejor de los mundos posibles pues Dios como supremo ser racional siempre obrará de acuerdo con los supremos principios racionales ahí le han levantado la mano a ver o un mensaje para decir un mensaje en el chat no me pareció hermano no ah en duda y ruidito y pero bueno seguimos tipos de males mal físico las enfermedades mal metafísico las imperfecciones y mal moral no actuar acorde a las normas a ver y si ahora me equivoco ah bueno dale 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 seguimos ahí porque la tiempo las verdades de razón y verdades de hecho las verdades de razón son las verdades necesarias eternas inmutables evidentes a priori de toda experiencia ejemplo si yo digo el cuadrado tiene cuatro lados no tengo no tengo más no ni necesidad de decir que tiene cuatro lados porque porque cuadrado luego quiere decir cuatro lados no tengo ni más demostrar que el cuadrado tiene cuatro lados vamos a contar la hilada porque esa es una verdad evidente se ve sin embargo hay otras verdades que hay que ir a comprobar las verdades de hecho las verdades de razón son las que se muestran de por sí no se demuestran porque se muestra que se llama oín cuadrado cuatro lados ahora si yo digo cuánto mide la ventana ahí cojamos ahí tengo que irme a medir tengo que basarme en otro principio como el metro para saber esta cuestión y dicen las verdades de hecho son temporales contingentes particulares y pueden ser falsas que esto haya oín la pizarra mide tres metros de largo ya entro pues tengo que irme a demostrar el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente hablamos de las verdades de razón y verdades de hecho verdades de razón se muestran son necesarias son eternas inmutables las verdades de hecho son temporales contingentes tengo que ir a demostrar ahora hablamos del principio de razón suficiente y dice todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique ¿por qué existimos nosotros? tiene que haber una razón suficiente para nuestra existencia hoy mantéana pero in motivo baixa cué baixa cué baupé ¿entendés? lo que es es por alguna razón nada existe sin una causa o razón determinante baixa cué la ula o mita cué era una serie baixa cué ¿quién pecó? bien el principio de razón suficiente es nos dar respuesta a una exigencia natural de nuestra razón según la cual nada puede ser más porque sí de catícula porque sí todo tiene una razón suficiente y dice pues todo obedece a una razón bien ahí culmina nuestro contenido de hoy que es el razón